avanzando así, hacia la derecha, moviéndose lentamente, y luego pues se mueve más rápido. Entonces, la velocidad cambió, y ese cambio se ha realizado durante ese tiempo. Decimos entonces, que el móvil presenta aceleración. Matemáticamente, la aceleración se escribe así, como un cociente. Adelante se coloca el cambio de velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial, y abajo el tiempo. ¿Cuál es la unidad de la aceleración? Metros por segundo cuadrado. Así. Entonces, no olvides este detalle. No olvides que la velocidad no es solamente un número. La velocidad te indica qué tan rápido avanza el móvil, y hacia dónde. Rapidez más dirección. Solo que, en el lenguaje cotidiano, se suele confundir velocidad con un número. Se suele confundir velocidad con rapidez. La rapidez es el solo número. La velocidad es ese número más dirección. ¿Qué me refiero? Mira, cuando estamos escuchando un noticiero, y el narrador de noticias, pues, presenta el noticiero, pues, un accidente de tránsito. Por la Panamericana Norte, ocurrió un accidente, debido a que uno de los autos venía a excesiva velocidad. Así lo dice, con esas palabras. A una velocidad de 180 kilómetros por hora. ¿Te das cuenta? Menciona velocidad, solo se refiere a un número. Pues, eso no es velocidad. Eso sería rapidez. Si pesado en metros por segundo, o kilómetros por hora. Rapidez. Para que hable con propiedad, indique velocidad, debería agregarle hacia dónde se movía. Debería agregarle dirección, ¿no es cierto? Pero como no señala la dirección, se refiere solo a la rapidez. Así que hay que tener cuidado con esos términos y no confundir. Bueno. Si cambia la velocidad, el móvil experimenta aceleración. En algunos casos, la velocidad va aumentando. En otras, va disminuyendo. ¿Cómo voy a saber cuándo aumenta y cuándo disminuye la velocidad? Mira, solo tienes que comparar. Comparar. ¿Qué cosa? Direcciones. Solo debes comparar direcciones. Mira. Este móvil. Avanzando. Así. Hacia la derecha. Y la aceleración que tiene, también, a la derecha. O. O. El objeto. Moviéndose. Hacia la izquierda. Y acelera. También. Hacia la izquierda. O sea que, velocidad y aceleración tienen direcciones iguales, ¿sí o no? Decimos así, entonces. Decimos así. Si, la velocidad y la aceleración tienen direcciones iguales, es que el móvil acelera. El móvil acelera. Es decir, el valor de la velocidad, la rapidez. La rapidez. La rapidez. Que. Aumenta. Decir entonces, movimiento acelerado, implica decir que, el valor de la velocidad, aumenta. Vamos ahora al otro caso. Vamos ahora al otro caso. Ya te imaginas cuál, ¿no? Ya te imaginas cuál. Ahí está el móvil. Ahí está el móvil. Así. Moviéndose. hacia la derecha. Y acelera. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. O sea que. las direcciones como son. Las direcciones como son. Opuestas, ¿no es cierto? Las direcciones son. Opuestas. Moviéndose. hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Pero acelera. Hacia la derecha. Entonces. Esto, ¿qué significa? ¿Qué es la velocidad? Dirección, opuestas, opuestas, el móvil desacelera. Es decir, el valor de la velocidad, la rapidez la rapidez ve disminuido. Indicarte que el móvil desacelera es decir que la rapidez disminuida. Vamos a estudiar nosotros un tipo especial de movimiento en donde la velocidad cambia. O sea, un movimiento en donde el móvil experimenta aceleración. En un caso aumentando la velocidad y en otro disminuyendo el valor de la velocidad. Pero ese cambio en la velocidad se va a dar siempre de la misma forma. Va cambiando siempre en el mismo ritmo la velocidad. O sea que la aceleración va a ser constante. A ese movimiento se le llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. A ver. Movimiento rectilíneo rectilíneo uniformemente variado. MRV Así Movimiento rectilíneo uniformemente variado. MRV ¿Cuál es la definición de un MRV? La definición de un MRV es simplemente velocidad constante nada más. Pero para un MRV hay que tomar en cuenta dos aspectos. Dos aspectos. Decimos así. Es aquel movimiento movimiento donde dos puntos. En primer lugar la la trayectoria la trayectoria es una red. ¿Qué más? La aceleración es consta consta así. trayectoria recta y aceleración constante vamos entonces a plantear las ecuaciones que me permiten describir este tipo de movimientos a ver vamos a plantear acá las ecuaciones en primer lugar este movimiento se va a describir usando la siguiente magnitud la primera magnitud la rapidez inicial la rapidez inicial luego la rapidez final rapidez inicial rapidez final que más pues este móvil va a recorrer una cierta distancia esta es la trayectoria que sigue el móvil podemos medir la longitud de esa trayectoria y expresar la distancia recorrida de distancia recorrida la velocidad cambia si la velocidad cambia entonces el móvil experimenta una aceleración y todo esto se realiza durante un cierto tiempo ahora voy a colocar sí bien entonces ahí están las cinco magnitudes de las que estaba mencionando rapidez inicial rapidez final distancia recorrida aceleración y tiempo las cinco magnitudes que me describen el movimiento vamos a escribir entonces las ecuación la primera ecuación rapidez final rapidez inicial aceleración tiempo primera ecuación la segunda ecuación la distancia que recorre el móvil rapidez inicial por el tiempo aceleración por el tiempo al cuadrado entre dos tercera ecuación la rapidez final al cuadrado la rapidez inicial al cuadrado dos veces aceleración por distancia y la ecuación cuatro cuatro la ecuación cuatro lo voy a escribir así distancia recorrida rapidez inicial rapidez final entre dos multiplicado por el tiempo ahora me falta una parte me falta una parte en la primera ecuación en la segunda ecuación en la tercera ecuación aparecen dos signos más menos cuando vas a usar el signo positivo cuando vas a usar en la ecuación el signo positivo pues cuando la velocidad aumenta cuando el valor de la velocidad aumenta cuando acelera ¿de acuerdo? entonces usar signo positivo si ve si el valor de la velocidad o sea la rapidez aumenta aumenta en otras palabras se trata de un movimiento acelerado movimiento acelerado y vamos a usar el signo negativo si el valor de la velocidad disminuye o sea que se trata de un movimiento des acelerado ¿de acuerdo? movimiento des acelerado de atención de del de la ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Y qué pasa con la última ecuación? ¿Qué pasa con la ecuación 4? ¿Qué pasa con la ecuación 4? Pues, en la ecuación 4, siempre, siempre, se usa solo el positivo. Acá solamente va un signo, solo el positivo. En las tres primeras, hay doble signo y hay que usar este criterio para saber, pues, cuándo colocar posi o cuándo colocar nega en la ecuación. ¿De acuerdo? Algo más, algo más. Voy a saber, en un problema, cuál de estas ecuaciones conviene. ¿Cómo? Vas a leer con atención el problema y vas a hacer lo siguiente. Vas a identificar tres datos. Identifica tres datos. También tienes que saber qué es lo que te piden, si o no. Ahí tenemos cuatro magnitudes. Te dije que hay cinco magnitudes que describe el MRV. Pues, habrá una magnitud, que es la quinta, que la pregunta no está involucrando. El problema no lo está considerando. Ni como dato, ni tampoco como lo que quieres calcular. Entonces, escucha esto. Cuando en la pregunta no sea dato, tampoco te pidan calcular. La distancia usa la ecuación en donde no aparece distancia. Y donde no aparece distancia, está en la primera ecuación. Entonces, acá voy a colocarla. Vas a usar esta ecuación cuando la distancia no se considera. Cuando en la pregunta no se está tomando en cuenta a la rapidez final. No es dato y tampoco lo quiero calcular. Utilizo la ecuación en donde no aparezca la rapidez final. Y es en la ecuación dos, en donde la rapidez final no aparece. Usa la ecuación dos, cuando en el problema, la rapidez final no es o no está involucrada. Cuando no se involucra el tiempo, usamos la ecuación tres. Cuando el tiempo no es considerado. Y la ecuación cuatro, cuando la aceleración no es tomada en cuenta, tiene el problema. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a las aplicaciones. Foto. A ver, tómalos una captura porque esas ecuaciones son las que vamos a utilizar a cada rato entonces te voy a decir cuando estoy resolviendo un problema voy a usar la ecuación 3 voy a usar la ecuación 4 ya pues tomándole captura a esta pizarra vas a saber a qué ecuación me refiero ¿no es cierto? ¿de acuerdo? ¿ya? ¿le está más que capturar? entonces seguimos seguimos me toca plantear la siguiente observación lo que ya había mencionado en la ecuación número 4 en esta ecuación número 4 siempre 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 se usa el signo positivo siempre el signo positivo sea sea un movimiento acelerado o un movimiento desacelerado solo solo para las tres primeras ecuaciones pues vamos a tomar en cuenta este criterio de signo ¿ya? ahora sí vamos con las preguntas de la separada a ver problema 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 uno problema uno dice un móvil con MRV disminuye su rapidez de 120 a 30 kilómetros por hora en 10 segundos determina la magnitud o el módulo de la desaceleración bueno aquí tenemos a la rapidez inicial ¿cuánto es? 120 kilómetros por hora llega el móvil hace una rapidez de 20 rapidez de 20 kilómetros por hora me piden la aceleración y está expresado en metro por segundo cuadrado entonces a esta rapidez también a esta otra rapidez vamos a expresarlo en metro por segundo usamos el factor de conversión que llenamos la semana pasada para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo se hace a este número al valor de la rapidez o al valor de la velocidad se le reemplaza o se le multiplica por por 5 entre 18 se multiplica por 5 entre 18 ¿cuánto es eso? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? Sale decimal, ¿no? Sale decimal, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo entonces indicado nomás, ¿ya? Vamos a dejarlo indicado. Podemos sacar sexta 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 de ciento de veinte por cinco cien sexta de dieciocho tres ¿ya está? Ahora la rapidez final veinte kilómetros por hora también lo pasamos a metros por segundo multiplicando por cinco entre dieciocho a ver acá podemos sacar mitad, ¿no? mitad arriba y abajo sacando mitad que tengo diez por dos cincuenta acá mitad dieciocho queda cincuenta cincuenta noventa me parece que acá puedo simplemente sacar mitad para poder operar rápido me parece que conviene sacar mitad 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 arriba mitad mitad de ciento veinte sesenta por cinco cincuenta la mitad de dieciocho nueve ahora sí el cambio en la velocidad se ha realizado en diez segundos pregunta ¿cuál es el valor de la aceleración? primero ¿qué datos tenemos? la rapidez inicial la rapidez final y el tiempo ahí ya tengo tres datos ¿qué me están pidiendo? la aceleración ¿quién no está involucrado? ¿qué datos la distancia? ¿exacto? no la distancia ¿se piden calcularlo? no entonces la distancia al no estar involucrado me dice ¿qué ecuación voy a usar? aquella ecuación en donde la distancia no aparece la primera ecuación copiamos entonces pues la primera ecuación rapidez final rapidez inicial aceleración y tiempo como la rapidez disminuye cuando la rapidez disminuye se usa signo negativo se pongo negativo en la ecuación ahora reemplacemos reemplacemos la rapidez final cincuenta entre nueve inicial trescientos entre nueve menos aceleración por diez intercambiamos pasando pasando al otro miembro con signo cambiado él pasa con signo cambiado el primer miembro y pasa como diez a ahí tenemos trescientos entre nueve y el cincuenta noveno pasó con signo cambiado diez a igual a doscientos cincuenta entre nueve décima décima aceleración veinticinco noveno eso era todo ¿te acuerdas jóvenes? dos coma siete salen ¿no? dos coma siete ajá a ver había copiado mal el dato acá ¿no? había copiado mal el dato acá es treinta ¿no es cierto? y ya treinta entonces queda setenta y cinco noveno ¿ahí? ¿sí? ¿sí? ahora respuesta bien entonces la idea es esta bueno creo que estaba mencionando al inicio busca tres datos tres datos numéricos ¿qué es lo que te pide? vamos a las ecuaciones elegimos la que conviene reemplazamos reemplazamos y listo unidad metro por segundo cuadrado a ver otro 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 podría ser la pregunta cinco ¿sí? puede ser la pregunta cinco puede ser la pregunta tres también vamos con la pregunta cinco un 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 viaja con una velocidad de cuarenta metros por segundo frena a razón constante de cinco metros por segundo cuadrado luego de cuánto tiempo se detiene luego de cuánto tiempo se detiene veamos a un 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 Avanza con una velocidad de cuarenta metros por segundo. Luego de cuánto tiempo se detiene. La velocidad disminuye, ¿cierto? ¿Cierto? Desacelera. Cuando desacelera, dijimos que la dirección de la velocidad y la dirección de la aspiración opuesta. Si estoy dibujando a la velocidad hacia la derecha, la aspiración entonces hacia la izquierda. ¿Cuánto es el valor de la federación? 5 metros por segundo cuadrado. Muy bien. La idea se mantiene. Buscar tres datos numéricos. Uno, dos, tres. Me pide el tiempo. Otra vez, la distancia tampoco acá está involucrada. Tampoco la distancia está involucrada en el problema. Pues vuelvo a usar la ecuación en donde no aparece la distancia. La primera ecuación. Rapidez final, rapidez inicial. Aceleración y tierra. Disminuye la velocidad. Desacelera. Signo negativo a la ecuación. Una pregunta parecida al problema anterior, pero un poco más directo. ¿Por qué? No se necesita cambiar de unidades, ¿no? Ya que todo está en metros por segundo. Entonces, solo nos toca reemplazar. Pero. Cuarenta. Menos. Cinco T. Lo paso al primer miembro. Saco quinta y quinta. Respuesta. ¿Ya está? Ahora quiero que observes con atención a estas cuatro ecuaciones. a estas cuatro ecuaciones. Obsérvala con atención. ¿Qué tienen en común? Esas cuatro ecuaciones. ¿Qué tienen en común? Hay algo que aparece en todas las ecuaciones. Hay una magnitud de las cinco que te mencioné que está en las cuatro ecuaciones. muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. La rapidez inicial. Ahí está, pues, mira. B cero al cual le llamamos rapidez inicial. Acá, acá, acá y acá. está en las cuatro ecuaciones. Entonces, como yo tengo que usar una de esas ecuaciones para resolver la pregunta, la rapidez inicial debe ser un dato. A menos que sea lo que me estén pidiendo calcular. Si no es lo que me piden calcular, debe ser dato. Si no es así, pues, no voy a llegar a encontrar lo que piden directamente. ¿A qué me refiero? En la pregunta cinco o en la pregunta uno, mira, la rapidez inicial, la rapidez inicial ha sido un dato. Lo que me están pidiendo calcular, lo estoy calculando rápidamente. O sea, usando una ecuación, solo una ecuación. Listo. Reemplazo y ya. ¿Qué pasa? Que la rapidez inicial no es dato. Tampoco es lo que me piden calcular. ¿Cómo resuelve esa pregunta? Bueno, directamente no voy a poder calcular lo que piden. Al no conocer la rapidez inicial y ella apareciendo en todas las ecuaciones, pues, la pregunta se va a resolver en dos partes. En dos partes. la primera parte consiste en calcular la rapidez inicial. Y conociendo la rapidez inicial, recién voy a calcular lo que me están pidiendo. ¿Recuerda? ¿Ya? vean, ¿Ya? Como ya la has tomado captura a esta a esta parte, borramos. ¿Ya? tumbó outside lo que se acerca de la hoping la leap y la y la y la gober la Vamos con la pregunta 13. El problema 13 nos dice, un módulo realiza un MRV, implica su rapidez en 6 segundos. Si el módulo de la federación es 3 metros por segundo cuadrado, ¿cuánto tiempo será su recorrido durante el intervalo de tiempo mencionado? A ver, ¿cuánto recorre durante el tiempo mencionado, hijo, no? Dice que implica su rapidez. Muy bien. Entonces, cuando empezamos a observar el movimiento de este objeto, pues tenía una rapidez B. Luego de 6 segundos. Ahora presenta una rapidez 3. 3B. ¿Me preguntaba? Si el módulo de la aceleración es 3. Módulo de la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado, ¿cuánto es la distancia recorrida? Entonces, lo primero que puedes notar en esta pregunta es que la rapidez inicial no es un dato numérico. No es un dato numérico. Tampoco es lo que te están pidiendo calcular. ¿No es cierto? Por eso que lo que piden que es la distancia no lo voy a poder calcular directamente, no lo voy a poder calcular con una sola ecuación. Bueno, lo voy a resolver en dos partes, en dos partes. En dos partes. Consiste. Consiste en calcular lo que, el valor de la rapidez inicial. Entonces. Vamos a determinar la rapidez inicial. Entonces. Para conocer la rapidez inicial, voy a elegir la ecuación en donde no aparezca la distancia. Ya sé, me están pidiendo la distancia, pero eso lo voy a calcular después. La distancia la voy a calcular en el segundo paso. Por eso que, en el primer paso, voy a usar una ecuación en donde la distancia no aparece. ¿En qué ecuación no aparece la distancia? En la primera ecuación, ¿no es cierto? Ya pues. Es la ecuación que acá voy a copiar. Rapidez final. Rapidez inicial. Aceleración. Tiempo. Así. Como se triplica la rapidez, la rapidez aumenta. Y le pongo la ecuación, signo positivo. Reemplazo. La rapidez final. 3D. Rapidez inicial. B. Más. La aceleración que es 3. Y el tiempo que vale 6. A ver. Pasa restando. El B pasa restando. 3B. Menos B nos queda 2B. Igual a 18. De acá. B. Igual a 9. B. Igual a 9. Voy a copiar esto. En el gráfico, ¿ya? Lo que acabo de encontrar. Lo voy a copiar. En el gráfico. O sea. La rapidez. Inicial. 9. Metros por segundo. La rapidez final. 27. Metros por segundo. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora observa el siguiente detalle. Reemplazando el valor de B. Tengo. 1. 2. 3. 4. 4 datos numéricos. 4. Mínimo. Tengo 4. Entonces. Ahora. Tengo 4 datos numéricos. Voy a poder calcular. Lo que piden. Que es la distancia. Pues. Usando. Cualquier ecuación. De las 4 que hemos visto. Cualquier ecuación. Donde aparezca distancia. Y. Cualquiera. De las ecuaciones. Donde aparezca distancia. Vamos ahora. Poder utilizar. ¿Ya? Segundo paso. Ahora. Vamos a. Determinar. Determinar. La distancia. El móvil recorre. A ver. ¿Qué ecuación has escogido? ¿En? ¿Cuál de las ecuaciones aparece distancia? ¿En la segunda? ¿En la tercera? ¿En la cuarta también? ¿Sí o no? ¿En la segunda? ¿En la tercera? ¿En la cuarta? Escoge cualquiera de ellas. A ver. Se me ocurre. La cuarta. Usar la ecuación 4. Entonces. Acá lo voy a copiar. Distancia. Recorrida. Rapidez inicial. Rapidez final. Entre dos. Por el tiempo. Ahí está. Copiemos. Nueve. Más. Veintisiete. Entre dos. Por. Seis. A ver. ¿Cuánto es todo esto? No. No. Muy bien. Ciento ocho metros. La ventaja. Entonces. De tener cuatro datos numéricos. Está en que podemos usar cualquier ecuación. donde aparezca esa magnitud que queremos calcular. A ver. Foto. Foto. Gracias. Gracias. ¿Bien parecida a la pregunta número 13? La 19 es bien parecido, ¿sí o no? ¿Borramos? A ver, la 19 ya lo haces tú. La cual hemos planteado la solución de la número 13, ¿ya? Vamos a otra pregunta. En la 20 también, ¿no? En la 20 también. A ver, intenta la 19, intenta la 20. Vamos con la pregunta 21. ¿Bien? Pregunta 21. Un móvil parte el reposo y se desplaza con una aceleración constante recorriendo 18 metros en los 3 primeros segundos. Calcular la distancia que recorrerá durante los 7 segundos siguientes. A ver. ¿Bien? Parte del reposo. Entonces, la rapidez inicial. Cero. Cero. Se desplaza con una aceleración constante recorriendo 18 metros en los primeros en los 3 primeros segundos. Bueno. Vamos a llamarle a esta posición A y a esta posición B. ¿Bien? Tiempo Tiempo Tres segundos. Calcular la distancia que recorre durante los 7 segundos siguientes. A partir de acá entonces A partir de acá van a transcurrir 7 segundos. Siete segundos. Transcurre 7 segundos. Y se ubica en esa posición. ¿Cuánto recorre en esta parte? ¿Cuánto recorre en esta parte? Punto A Punto B Punto C ¿Qué hacemos aquí? Tomar en cuenta que se trata de un movimiento con aceleración constante. O sea que la aceleración es la misma durante todo el movimiento. La aceleración es la misma durante todo el movimiento. A ver. Ya sé lo que me están pidiendo está en el tramo BC pero ya dije que cuando quiero calcular algo en el MRUV mínimo debo tener tres datos numéricos. En BC ¿Qué datos numéricos tienes? Solamente el tiempo pero tengo un dato numérico pues me falta ¿No? Me van a faltar dos datos. Busquemos esos datos entonces ¿Dónde lo buscamos? En esta primera parte en este primer tramo en el tramo de A hasta B A ver Entonces Damo A B ¿Qué datos tienes? La rapidez inicial el tiempo y la distancia Uno Dos Tres datos Y uno de esos datos es La rapidez inicial El otro dato el tiempo y el otro dato la distancia Voy a empezar voy a empezar calculando algo que es igual para todo que pueda tomar un MRUV la aceleración la aceleración la aceleración es la misma es lo que debo calcular primero ¿Ah? Entonces en ese tramo A B con estos tres datos ¿Qué ecuación me conviene para conocer la aceleración? ¿Cuál de las ecuaciones de la tabla conviene? Si te puedes dar cuenta en el tramo A B la rapidez al final de este tramo esta rapidez no es dato tampoco lo quiero calcular entonces estoy diciendo que la rapidez final no está involucrado en este tramo uso la ecuación donde no aparezca rapidez final ¿En cuál de las cuatro ecuaciones no aparece rapidez final? ¿En cuál de las cuatro no aparece rapidez final? Muy bien en la segunda ¿No es cierto? rapidez inicial cero ¿No? La segunda ecuación dice la distancia recorrida en este tramo que lo estoy llamando distancia uno rapidez inicial multiplicado por el tiempo que estoy llamando tiempo uno aceleración por el tiempo al cuadrado entre dos siempre que empieza un móvil su movimiento a partir del reposo la velocidad aumenta por eso cae la ecuación la tienes que poner signos positivos a ver reemplacemos como para pieza en A es cero esta parte se dura ¿No? esta parte es cero reemplazo distancia dieciocho igual a la aceleración por el tiempo es al cuadrado entre dos de acá novena novena dos por dos cuatro la aceleración de valor cuatro ¿No es cierto? ya ya conozco la aceleración si regreso al tramo bc donde está lo que pide ya además del tiempo también conozco la aceleración van dos datos debería calcular un dato más porque recuerda que mínimo son tres pero pudo hacer pudo hacer pero ya sería un poquito muy laborioso el problema ¿No? haciendo ese otro cálculo ya se vuelve laborioso puedo resolver la pregunta de esta manera como tú tienes la opción de elegir el tramo que consideres necesario pues mira lo que por el senador voy a elegir el tramo que empiece en A porque la rapieza en A es Dato empiece en A y termine en C tramo empieza en A y termine en C entonces desde A hasta C de A hasta C ¿Cuánto tiempo transcurre? C más 7 10 a ese tiempo le llamo tiempo 2 10 segundos y esta es la distancia que recorre desde A hasta C hasta C distancia 2 ¿Cuánto será? 18 más X claro pues que es todo distancia 18 más X muy bien para este tramo A C tengo como dato la rapidez inicial la rapidez del punto A el tiempo y la aceleración tengo tres datos la rapidez final la rapidez y el punto C no la conozco tampoco lo quiero calcular en ese tramo la rapidez final no está siendo considerada elijo la ecuación escojo la ecuación en donde la rapidez final no es considerada pues la misma ecuación que he usado en el tramo A B distancia recorrida por el móvil distancia 2 rapidez inicial por el tiempo aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2 ya dijimos que cuando el móvil empieza el movimiento del reposo aumenta su velocidad y por eso que la ecuación le debes colocar signo positivo la rapidez señal es 0 esto se anula copiamos la distancia 2 es todo esto o sea 18 más x igual aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2 18 más x sacando mitad mitad la mitad de 400 200 y así llegamos a la respuesta 180 180 180 y 180 y 180 y 180 180 ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Tutupé? ¿Continuamos entonces? ¿Alguna consulta? ¿Un automóvil inicia su movimiento con aceleración constante? Porque cuando te dicen que inicia su movimiento, pues deje entender que empieza el movimiento del reposo. Inicia su movimiento. Bien, la rapidez inicial, cero. De tal forma que en los primeros segundos recorre tres metros. En los primeros segundos ahí está. Recorriendo tres metros. ¿Cuánto recorrerá durante los siguientes T segundos? ¿Cuánto va a recorrer en los siguientes T segundos? ¿Cuánto vale X? La idea es la misma que la pregunta anterior. ¿Cuánto va a recorrer? ¿Cuánto va a recorrer en los siguientes Siendo aceleración constante, en cualquier tramo la aceleración es la misma, ¿no? Entonces, A, B, C. Podemos tomar primero el tramo A, B. Porque ahí está el dato, ¿no? Porque ahí está la distancia que recorre, ¿no? Como un valor numérico. A esta distancia le voy a llamar distancia U. y al tiempo de este tramo E, a ese tiempo T le llamo tiempo U. Entonces, empezamos por ahí. tramo A, B. Puedes darte cuenta que en este tramo la rapidez final no está considerada, ¿cierto? No es dato y tampoco lo quiero calcular. Entonces, como esta rapidez final no es dato y no lo quiero calcular, utilizo una ecuación en donde no aparezca la rapidez final. La segunda. Distancia recorrida, rapidez inicial, la rapidez en A por el tiempo a aceleración por el tiempo al cuadrado entre dos. Listo. Así. la rapidez en el punto A cero. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Cuando dicen que inicia su movimiento se entiende pues que la rapidez inicial es cero. Esto cero entonces. Cero. La distancia que recorre en este tramo al que le hemos llamado distancia uno es igual a tres reemplazo dejo la aceleración como A el tiempo uno T al cuadrado entre dos. De acá entonces el dos pasa a multiplicar seis a T cuadrado igual a seis esto viene a ser la primera ecuación vamos ahora a otro tramo ya hemos visto en la pregunta anterior que conviene tomar el otro tramo que empiece en A ¿no? porque ahí está la rapidez inicial que es dato la rapidez en A se conoce por eso cualquier tramo que tú tomes debe empezar en A hemos tomado el tramo vamos a ver ahora tomemos el tramo A C tramo A C para este tramo A C esto es el tiempo transcurrido vamos a llamarle tiempo 2 ¿cuándo sería la suma de esos dos tiempos señor T más T 2 T y esto es la distancia recorrida todo esto corresponde a la distancia recorrida vamos a llamarle distancia 2 distancia 2 ¿cuánto es este segmento más este otro tiene 3 más x distancia 2 3 más x la rapidez la rapidez en el punto final no está involucrada otra otra vez la segunda ecuación entonces la distancia recorrida rapidez inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado entre entre 2 la rapidez en a cero se aparte se adula reemplaza la distancia 2 es todo esto 3 más x reemplazo aceleración reemplazo el tiempo 2 6 todo eso al cuadrado entre entre 2 a ver espera el segundo miembro el primer miembro queda es más x segundo miembro 2 al cuadrado 4 4 a t cuadrado entre 2 mitad y mitad 3 más x 2 a t cuadrado llegamos hasta acá ¿sí o no? llegamos hasta acá 2 veces a por t cuadrado vamos a llamar a esto ecuación 2 mira a t cuadrado ya sé cuánto vale y a t cuadrado aparece acá lo reemplazo pues lo reemplazo entonces reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2 que vamos a obtener que vamos a obtener c más x igual a dos veces c c más x igual a 12 despeja x igual a 9 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 5 5 Jóvenes ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces nos toca un receso Receso, receso, receso Volvemos a las siete y dos Volvemos luego de este corto receso A las siete y dos, Jóvenes ¡Gracias! 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 Vamos ahora a la pregunta número 10. Problema 10. A partir de la posición mostrada, el bus de 8 metros de largo ingresa completamente al túnel en 4 segundos. Y que luego de cuánto tiempo adicionar, saldrá completamente del túnel con una rapidez de 12 metros por segundo. Considera que el bus realiza un MRV. A ver, parece que me falta el dato de la longitud, ¿no es cierto? ¿Cuántos datos de la longitud del túnel? En la primera parte... Tenemos esta situación. Tenemos esta situación. En la entrada del túnel está la parte delantera del bus. Bueno, el bus, ¿cómo está? En reposo. El bus está en reposo. Tamaño del bus... Longitud del bus... Ocho metros. Dice que ingresa completamente en 4 segundos, ¿no? Y a ese tiempo lo voy a empezar a contar desde este momento, ¿no? Ahí está el bus, mira. Va entrando. Va entrando, 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 va entrando. Y ahí... Entró completo, ¿sí o no? Entra completo cuando... En la entrada del túnel se ubica la parte posterior del bus. Así entonces, lo voy a dibujar al bus. Ya cuando... Vamos a dibujarlo mejor acá abajito para que se note el detalle. Para que se note el detalle... Del inicio... Y al final... De este tramo. Este es el inicio... Y este es el instante final... Que corresponde... A la situación en la que el bus... Entra completamente... Al túnel. Dice que... El tiempo transcurrido es cuatro segundos... Y... Pregunta... En cuánto tiempo adicional... Sale del túnel con rapidez de doce metros por segundo... Pero sale completamente... Otro gráfico... Otro gráfico... Ya planteando... Ya planteando... Ya colocando... Al bus... Saliendo completito del túnel... Pues... Él continúa... Continúa... Ahí hay una parte afuera... Una parte adentro... ¿No? Cuando... La parte posterior... Se ubica... Ahí... En la salida... Del túnel... Pues... El bus salió completamente... Así... Lo voy a dibujar... Entonces... Así... Lo voy a dibujar... De esta manera... Así... 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 ¿Qué hicimos respecto a... Preguntas en donde nos dan... Un móvil con un cierto tamaño? Pues para saber qué distancia recorre... Hay que tomar una referencia en el móvil, ¿no? Puede ser la parte posterior... Puede ser la parte delantera... En este caso... Voy a escoger la parte posterior, ¿ya? Acá está la parte posterior... Al inicio de todo... Luego... Se ubica por acá... Luego... Por acá... Claro... El túnel también tiene un tamaño... El bus... El bus... Ocho metros... Falta el dato de la longitud del túnel... Vamos a agregarle, ¿ya? Vamos a agregarle... Dato... Dato... Longitud del bus... Doce metros... Agrega este dato... Longitud del bus... Doce metros... Ya, muy bien... Entonces... El tiempo transcurrido... Para que la parte posterior del bus... Que estaba en esta posición... Dice por acá... Es... Cuatro segundos... ¿No es cierto? Y ese punto de referencia... Recorre... Recorre... Esta parte... Recorre... Esta parte... Este tramo, mejor dicho... Equivale... A su tamaño... Lo que recorre... Lo que recorre... El bus para... Que esté completamente dentro del túnel... Equivale pues... A una distancia... Igual... A su tamaño... Como acá lo puedes ver... Ocho metros... ¿No es cierto? Ocho metros... Me preguntan... Desde que... La referencia estaba en esta posición... Desde que estaba en esta posición... Luego de cuánto tiempo... En este caso le llamo tiempo dos... Luego de cuánto tiempo... Sale... Sale... Completamente... El túnel... Con una rapidez... De... Doce... Metros por segundo... ¿Sí? Vamos a llamarle a este tiempo T... Vamos a llamarle simplemente tiempo T... Eso es lo que pide... El tiempo T... Pues... Está desarrollando el bus... Un movimiento rectilíneo... Uniformemente variado... Entonces... Como todo ha empezado acá... Todo ha empezado aquí... A este punto... Al cual... Voy a llamarle punto A... A este punto le llamo B... Y a este punto le llamo C... ¿De acuerdo? Así... 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 Pero como puedes ver... La velocidad cuando pasa por el punto B... Cuando el bus pasa por el punto B... La velocidad no la conozco... La velocidad... Al inicio de este tramo... No se conoce... Se conoce la velocidad... Cuando pasó por el punto A... Por eso que voy a empezar... En ese punto... En A... A ver... Empezamos así... Tramo... A... Tramo... A... B... A B... ¿Para qué? Porque recuerda que hay que tener tres datos... Si voy directo de A... Hasta C... Si voy de frente... De A... Hasta C... La distancia que recorre el móvil... ¿Cuánto será? El tamaño del túnel... Más... Este segmento que mide 8... No olvides que... Este segmento equivale al tamaño del bus... O sea... Este segmento mide 8... A 8... Le sumo 12... 20... 20... 20... 20... 20... 20 metros... No... No... -, ahora escucha de A hasta C conozco la distancia conozco la rapidez al inicio y conozco la rapidez al final tengo uno dos tres datos uno dos tres datos tengo la rapidez inicial la rapidez final y la distancia me piden el tiempo oye lo que hemos visto acá este tiempo ¿cuánto vale? este tiempo es cuatro segundos pero yo quiero todo esto a este tiempo le llamo tiempo dos a este tiempo le llamo dos que sería cuatro más T cuatro más T de frente tomando en cuenta este dato vamos de A a C entonces la aceleración no es dato tampoco es lo que me están viendo calcular voy a usar la ecuación en donde la aceleración no aparece en cuál de las ecuaciones no aparece la aceleración la última ya pues entonces copiamos distancia dos la rapidez en A la rapidez en C entre dos multiplicado por el tiempo reemplacemos reemplacemos veinte igual la rapidez en A es cero la rapidez en C es doce entre dos multiplicado por el tiempo el tiempo ¿cuánto es? cuatro más T ¿cierto? cuatro más T ¿de ahí cuánto sale el tiempo? 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 este sería 6 segundos vamos a cambiar el dato para que nos para poder obtener un tiempo positivo ¿no? ya continuamos entonces continuamos continuamos vamos ahora a plantear ¿cómo sería? ¿cómo puedo calcular la distancia recorrida en el punto segundo? ¿cuánto es la distancia recorrida en el octavo segundo? bueno hay una fórmula distancia recorrida en 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 el segundo en distancia recorrida el en el movimiento empieza aquí con una cierta velocidad con una cierta velocidad con una velocidad inicial de cero y el móvil pues experimenta una determinada aceleración pasa un segundo, pasan dos, tres, cuatro y así hasta llegar al segundo n al tenésimo segundo el cual tiene como duración un segundo un segundo quiero saber cuánto es esta distancia distancia recorrida en el segundo n se denota de esta forma ya se escribe se escribe así y así lo vamos a calcular considerando la velocidad inicial dos veces n menos uno que multiplica a la aceleración y todo entre dos delante de él va un más o va un menos depende pues ¿no? se acelera o desacelera depende de si el valor de la velocidad aumenta o disminuye entonces usar el signo posi si ve aumento usar el signo nega si ve disminuye una aplicación para esto a ver foto la 29 pregunta 29 pregunta 29 un móvil con MRV para hacer reposo con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado ahí es la distancia recorrida en los tres primeros segundos y en el tercer segundo no es lo mismo no es lo mismo decir tres segundos que tercer segundo ¿cuánto de reposo? ¿cuánto de reposo? acelera con cuatro metros cuatro metros con aceleración de cuatro metros por segundo cuadrado pasa un segundo pasan dos pasan tres pasan y así habrán transcurrido habrán transcurrido tres segundos la primera la primera parte me pide calcular la distancia recorrida durante los tres primeros segundos todo esto todo esto todo esto de A de A hasta B estamos A B ya sabemos cómo se realiza el cálculo de una pregunta en un MRB buscar tres datos luego que me piden elegir la ecuación que conviene ya uno dos tres datos y también sé lo que quiero calcular que es la distancia la rapidez final no está involucrada en el problema no no es dato y tampoco lo quiero calcular voy a escoger entonces la ecuación donde la rapidez final no aparece correcto la segunda ecuación la distancia recorrida la rapidez inicial por el tiempo aceleración por el tiempo al cuadrado entre dos más de esta forma así así la rapidez inicial cero reemplazo la aceleración cuatro por el tiempo tres al cuadrado entre dos cuánto sale dieciocho no es cierto dieciocho metros muy bien ahora vamos a la segunda parte la distancia recorrida en el tercer segundo oye 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 mira 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 esto es primer segundo 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 tercer segundo te das cuenta el primer segundo el segundo segundo el tercer segundo me piden cuánto recorre acá cuánto recorre aquí sólo aquí este es el primer segundo el segundo el tercero entonces dice distancia recorrida en el tercer segundo en el tercer segundo n igual a tres fórmula voy a copiar esta fórmula distancia en el tercer segundo rapidez rapidez inicial la rapidez en el punto A luego viene 2n menos 1 por la mitad de la federación cuando empieza un móvil a realizar un MRV del reposo de reposo la velocidad aumenta la velocidad aumenta por eso que le pongo a la ecuación de signo pos la aceleración 4 metros por segundo cuadrado ya pues copiamos acá la rapidez inicial es cero la distancia recorrida en el tercer segundo sería dos veces tres menos uno por cuatro entre dos distancia recorrida en el tercer segundo ¿cuánto sería? diez ¿no es cierto? diez metros tres puedes ver que hay una diferencia en la distancia recorrida en el tercer segundo y la distancia que recorre en el tercer segundo no se está refiriendo a lo mismo ¿no? ¿de acuerdo jóvenes? seguimos ahora con otra propiedad a ver propiedad 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 primera propiedad cuando cuando un móvil parte del reposo con el primer segundo del movimiento recorre recorre una distancia una distancia a la mitad del módulo de la aceleración ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? parte del reposo parte del reposo acelera acelera hacia la derecha y esto es un tiempo de un segundo el tiempo transcurrido es un segundo sería el primer segundo el movimiento el primer segundo el movimiento pues en este primer segundo está recorriendo esta distancia está recorriendo esta distancia ¿qué dice la propiedad? pues esta distancia va a ser igual a la mitad a la mitad del valor de la aceleración segunda propiedad mira que esto de la primera propiedad es cuando está en reposo y empieza a moverse ¿no? aumentando su velocidad por supuesto ahora consideremos un movimiento desacelerado va moviéndose más lento más lento más lento hasta que se defiende entonces en un movimiento desacele desacelerado un segundo un segundo antes antes que se detenga un segundo antes de que la rapidez sea cero recorre una distancia igual al módulo de la aceleración así 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 va avanzando 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 moviéndose más lento más lento más lento y acá se detiene ahí ahí la velocidad es cero aquí la velocidad